Te han dicho de mí, que soy como el río Que llega y que besa, que besa y se va Te han dicho que soy, frívolo y vacío Que soy como el lobo, que caza y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado, siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado, tu mascota fiel Te han dicho de mí, una y tantas cosas Que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado, siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado, tu mascota fiel Te han dicho de mí, que soy como el río Te han dicho de mí, que soy frívolo y vacío Mi amor Un lobo domesticado Un lobo enamorado, tu mascota fiel Y tu lobo enamorado, siempre quiero ser Estar siempre a tu lado Y ser tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo enamorado, tu mascota fiel Pero que no me dejes de mí, que soy como el río Pero que no me dejes en la vida Pero que no me dejes en la vida Que es tu lobo yo quiero ser Para estar contigo mi amor En la buena y en la mala mujer Un lobo domesticado Un lobo enamorado, tu mascota fiel Oye chida Y te lo canto con la crucilla Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel Y no dejes que rumores de los cuentos de la gente Entre en tu corazón, que se vea tu ena y que se entreme Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel Pero que te han dicho de mi, que soy como el río Te han dicho que soy, frívolo y vacío de amor Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel Y que se mueran de envidia, eso que dice la gente Mami es vernos separados, ver este amor crece y crece Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel Un lobo domesticado, un lobo enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mi, que soy como el río Te han dicho que soy, frívolo y vacío de amor Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel Y tu lobo enamorado, un lobo enamorado, tu mascota fiel Estar siempre a tu lado, y ser tu mascota fiel Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel Un lobo enamorado, un lobo enamorado, tu mascota fiel Un lobo enamorado, tu mascota fiel